¡Una guapreadita, Lesslie! Para la gente de Huancayo, con todo el amor y el respeto Por usted, maestro, con todo el cariño Y que Dios me dé mucha fuerza para seguir cantando como un cinto La vida es una falsilla El mundo es cancho que hace el ron Justicia Justicia no hay en la tierra Justicia solo en el cielo Donde no hay ricos ni pobres Eso Vamos, vamos A lombre, vida, justicia A lombre, vida, justicia Te quiero, maestro Me sirve mucho dinero Y el cielo también le dice Vienes pescado si sufre Por la celda del partidio Mi alma vaga con peligro Es la causa que me olvido Es que no hay en la tierra Y el cielo es un hombre 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 Un aplauso para el maestro Eusebio Chato Grado Con mucho cariño para ustedes Tres horas para el maestro Eusebio ¡Jijí! 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 Muchas gracias Gracias a usted por descubrir nuevos valores Gracias maestro Seguiré aprendiendo con el cariño del público El tiempo se encargará de castigar Tu pala de promesa De castigar tu falsa promesa El tiempo se encargará de castigar Tu pala de promesa De castigar tu falsa promesa Te cedo y no te lo niego Ahora tu fuerza está sufriendo En esa pena que alegría tasaré con olvidarte Esa palmita Me caigo en el dolor de los hijos La noche cubierta el sol subiendo Entre penas y alegrías Trataré como olvidarte Y cariño en Santiago señores Muchísimas gracias Este es el pacto del Perú Y el maestro es el que Dios se ha tobrado Esa palmita vamos a ver arriba las palmas Que se escucha las palmas Eso, gracias Y que viva nuestra música peruana Lesbica Bello, Chato Grado Lesbica Bello, Chato Grado Para Benibus, para Conserva Pepachi Para Mercado Prutores Andanita, para el Complejo Acobamba Para toda la gente linda de Huancabelica La gente de Huancayo Ahí está, muchísimas gracias Fuerte el aplauso, vengan las palmas Señoras y señores Los super, los super mañaneros del Perú